Salud en Buena Forma Esto es Salud en Buena Forma. Hoy vamos a hablar sobre cirugía plástica. Para eso tenemos al doctor Fernando Arturo Francis, como ya habíamos anunciado, cirujano plástico y reconstructivo con práctica médica abierta en la Clínica Unión Médica de la Ciudad de Santiago. Con él, precisamente, hablamos sobre cirugía plástica. Doctor, a propósito de los escándalos que han surgido en el país últimamente por malas, supuestas malas prácticas, acciones indebidas, ¿qué se necesita para ser un cirujano plástico debidamente calificado y certificado? Bueno, esto es una muy buena pregunta, ya que por manos inescrupulosas, por manos inexpertas y personas a veces que ni médicos son, nos vemos, se malinforman los pacientes y nos vemos perjudicados a las personas que estamos preparadas debidamente, ya que cuando mencionan a República Dominicana, pueden mencionar a pacientes que vienen a hacer turismo médico que han tenido complicaciones, por lo que es muy importante saber la preparación del médico al elegir su médico que le va a hacer una cirugía plástica. Por ejemplo, en mi caso, primero tenemos una preparación de doctor en medicina. Estamos graduados en doctor en medicina y normalmente todo el mundo tiene que ser doctor en medicina para ser cirujano. Luego, estoy preparado en mi caso en cuatro años de cirugía general, que normalmente no se necesitan cuatro años para cirugía general para ser cirujano plástico, sino en los programas de cirugía plástica está estipulado que solo se hagan dos años de cirugía general. Luego, hacer la especialidad como tal en cirugía plástica, que dura tres años. Eso para ser un cirujano calificado, entonces, en resumen, doctor en medicina, cirugía general como mínimo dos años y luego tres años de cirugía plástica. Ya tú eres cirujano plástico. ¿Cuál es el servicio y qué función social y médica tú cumples? Como cirujano plástico, una de las cosas que me gustan de la cirugía plástica es que uno puede hacer servicios sociales, ayudar a personas, trabajar en pacientes quemados, trabajar, o sea, hacer labor social como paciente con labio y paladar hendido. Muy, 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 muy precioso ese tipo de cosas. Y también nos da la oportunidad, esta especialidad, para hacer cirugías estéticas, que hoy en día es el boom de la cirugía, las cirugías estéticas como tal. Entonces, muchas veces nosotros los cirujanos plásticos, cuando llega el paciente a nuestro consultorio, más que como cirujanos, debemos fungir como orientadores. Entonces, debemos hacer que el paciente tenga expectativas realistas, que sepa lo que se le va a hacer y que sepa y que tenga entendido que nosotros no somos magos, ni tenemos una varita mágica, ni entramos a los pacientes en un aparato para de gordo salir flacos, sino que tenemos que orientar y hacer a los pacientes que sepan lo que se le va a hacer y que sepan qué resultados van a obtener. O sea, que una de las funciones más importantes de nosotros es informar a los pacientes antes de hacerles una cirugía plástica o reconstructiva. ¿Todo el mundo califica para un procedimiento de cirugía plástica? Bueno, en realidad, sí, todo el mundo califica para un procedimiento de cirugía plástica. Lo primero es que una persona tenga deseo de realizarse algún cambio y que lo necesite. Una persona que esté adecuadamente y mentalmente apto para tener un cambio en su contorno corporal o en alguna parte de su cuerpo. Y sobre todo, una persona que esté sana, porque no vamos a meter a quirófano, por así decirlo, a una persona que tenga problemas o una condición médica que no le permita realizarse un procedimiento de cirugía. Porque, como todo, como todas las cirugías, la cirugía plástica tiene sus riesgos, por lo que es de suma importancia la preparación preoperatoria, una valoración médica preoperatoria muy rigurosa para evitar complicaciones. Y por eso es muy importante acudir a un médico que sea calificado, que sea preparado y que esté consciente de las complicaciones que puedan ocurrir en una cirugía plástica si el paciente no califica. ¿Hay edad específica y algún tipo de restricción para un paciente ser sometido a una cirugía plástica? Bueno, pues, como tal, la edad, no tenemos una edad específica para una cirugía plástica. Si hablamos, por ejemplo, de cirugía plástica reconstructiva, pues hay cirugías reconstructivas que tenemos que hacer prácticamente con el paciente de meses de edad. Por ejemplo, hay pacientes con labio y paladar hendido que hay que empezar desde el nacimiento a trabajar con ellos para poder obtener en el futuro un buen resultado. Cuando hablamos, por ejemplo, de cirugía estética como tal, la cirugía plástica estética, pues regularmente nosotros esperamos que el paciente o la paciente tenga un desarrollo integral completo. O sea, regularmente las niñas, o las jóvenes, para hacerse una cirugía plástica, debemos esperar que esté el desarrollo completo. Regularmente una niña, una fémina, después de los 16 o 17 años, ya tiene su desarrollo completo. Por ejemplo, en muchos lugares del mundo piden las niñas un aumento de senos o una cirugía plástica de cumpleaños de 15 o 16. Y a veces no tenemos la edad específica, pero esperar que desarrolle a la paciente. Como límite de edad, cuando superior, o sea, viejos, pues lo más importante es que sea un paciente sano, un paciente apto para la cirugía. Pero en mi caso, yo he operado, por ejemplo, pacientes últimamente, la semana pasada operé una paciente de 74 años. Y todo transcurrió perfecto, claro, con una valoración preoperatoria rigurosa de todas sus condiciones. Pero en la literatura mundial, cirugía plástica estética, ¿existe alguna documentación de un paciente de más edad operado? ¿No? 80, 85, 90 años, eso ya no califica. Bueno, lo que pasa es que uno como cirujano se toma un gran riesgo al operar un paciente de esa edad. Pero sí, se han operado pacientes de 80 años perfectamente, se han operado. Pero uno toma un gran riesgo y a veces... Un gran riesgo de la efectividad del procedimiento y de las complicaciones. Más de las complicaciones de, por ejemplo, una anestesia general en un paciente de 80 años, no es lo mismo. Y hay que tener unos cuidados muy, muy, muy especiales. Y regularmente ya estas personas, imagínense, ellos tienen derecho a ser felices, tienen derecho a hacerse cualquier cosa que les moleste. Pero uno pone riesgo, beneficio en la balanza y uno toma la decisión que tenga que tomar. ¿Cuáles son los procedimientos más comunes realizados por un cirujano plástico? En cuanto a procedimientos de cirugía estética, los que se hacen más diariamente aquí en nuestro país son la abdominoplastía, la cirugía, cualquier tipo de cirugía de las mamas, o sea, cirugía de reducción de mamas, cirugía de aumento de mamas y cirugía de una mastopexia, que es un levantamiento de las mamas. Esa, conjuntamente con la liposucción, ocupa más de un 80% de las cirugías plásticas que se realizan en nuestro país. ¿Y la cirugía de cara? La cirugía de cara en nuestro país, porque lo digo así, porque sin embargo cuando yo practicaba cirugía en México, se hacían mucho más cirugías de cara que cirugías de contorno corporal. Paradójicamente, y en nuestro país, se hacen mucho más cirugías de contorno corporal que de cara. O sea, es una cuestión cultural. Pero sin embargo, cada día más las personas van queriendo hacer rinoplastías o cirugía de la nariz. Y cada día más, hombres y mujeres, hacerse la blefaroplastía, que es la cirugía de los párpados, por ejemplo. Y también, conjuntamente con los lifting faciales o estiramientos faciales. Pero menos frecuente, pero al igual van aumentando cada día más. ¡Suscríbete al canal!